Tutu, nadie como Tutu, nadie sin si Tutu, ese cuarto cuyo que a mi ama es que de Cucu En un rato te busco, hoy trajo rojo, que quiere él No hay nadie como Tutu, porque no hay nadie como Tutu No hay nadie como Tutu, no hay nadie como Tutu Tutu, nadie como Tutu, nadie sin si Tutu, ese cuarto cuyo que a mi ama es que de Cucu En un rato te busco, hoy trajo rojo, que quiere él No hay nadie como Tutu Porque no hay nadie como Tutu